Es una recordación Lo que yo les voy a hacer Nunca deben olvidarse Algo bueno pa' beber Es una recordación Lo que yo les voy a hacer Nunca deben olvidarse Algo bueno pa' beber Que se acabe la carne, el pan y la mayonesa Que se acabe la carne, el pan y la mayonesa Ay, que no se acabe el vino Porque se acaba la fiesta Ay, que no se acabe el vino Porque se acaba la fiesta Que se acabe la carne, el pan y la mayonesa Que se acabe la carne, el pan y la mayonesa Ay, que no se acabe el vino Porque se acaba la fiesta Ay, que no se acabe el vino No, porque se acaba la fiesta Vamos a tomar Lero le o e Lero le o e Lero le o a Lero leo a Vamos a tomar Un traguito mas Lero leo e Lero leo e Lero leo a Lero leo a Vamos a tomar Un traguito mas Un traguito mas Bailando Si se juntan los amigos Para hacer una gran fiesta Nunca deben olvidarse Lo que a todos interesa Si se juntan los amigos Para hacer una gran fiesta Nunca deben olvidarse Lo que a todos interesa Es una recordación Lo que yo les voy a hacer Nunca deben olvidarse Algo bueno pa beber Es una recordación Lo que yo les voy a hacer Nunca deben olvidarse Algo bueno pa beber Que se acabe la carne Epa y la mayonesa Que se acabe la carne Epa y la mayonesa Ay que no se acabe el vino Porque se acaba la fiesta Ay que no se acabe el vino Porque se acaba la fiesta Lero, lero leo e Lero leoe Lero leo e Lero leo a Lero leo a Vamos a tomar Vamos a tomar Un traguito mas Lero leo e Lero leo e Lero leo e Lero leo a Vamos a tomar Vamos a tomar un traguito más Un traguito más